Amigos, reciban mi sincero saludo de bienvenida a nuestro programa, El Amor que Vale. La siguiente pregunta va a parecer extraña. ¿Sabe usted cómo crearle un clima agradable al diablo? El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 27 y 30, escribe, Ni deis lugar al diablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Estos versículos deberían ocasionar que todos nosotros prestemos atención y tomemos nota que, como hijos de Dios, salvos, nacidos de nuevo, podemos dar lugar al diablo y entristecer al Espíritu Santo. Cualquiera de estas dos acciones deberían ser inconcebibles en el corazón y en la mente de un creyente, de un hijo de Dios. Un día vi a unos hombres instalando una casita para pájaros, y les pregunté qué estaban haciendo. Pongo una casa de pájaros para los vencejos azules, contestó uno de ellos. Cuénteme al respecto, le pedí. Bien, tiene que estar construida de cierta forma. El hoyo debe ser de determinado tamaño. Si un vencejo azul la ve y le gusta, él se mudará a vivir en ella, mas usted tiene que hacer que él se sienta bienvenido. Para que ese pájaro haga su hogar allí, primero tiene que crearle cierta atmósfera o clima. ¿Me explicó? Mi amigo, esto es exactamente lo que algunos creyentes han hecho. Han creado un clima agradable para el diablo. Ellos han establecido determinadas condiciones, y han colocado la alfombra de bienvenida para que el diablo se sienta en casa. Básicamente le han dicho, Satanás, creo que este es la clase de lugar apropiado para ti. Por favor, recuerde esto. El diablo nunca jamás podrá apoderarse de ninguna área en su vida, a menos que usted se la dé. Satanás no es más poderoso que nuestro Señor. Él no tiene ningún derecho ni ninguna autoridad en su vida. Él es un completo intruso hasta que usted le cede un lugar. Es por ello que Efesios 4 nos advierte que no le demos lugar o cabida al diablo, puesto que una vez que usted ha creado un clima para el diablo, él va a ponerse inmediatamente a trabajar en todas las otras áreas de su vida. Suponga que usted posee una propiedad de unos cincuenta acres, y me vende un acre ubicado exactamente en medio de su propiedad. A su vez me otorga acceso a través de su propiedad para llegar a mi propiedad. Ahora, supongamos que todas las noches pongo música muy fuerte, tiro basura a mi alrededor, y hago todo lo posible por profanar su propiedad. Pasado algún tiempo, usted me dirá, yo te quiero fuera de aquí. No obstante, imagínese que le contesto, yo no me tengo que ir, y tú no me puedes obligar. Tú me vendiste esta propiedad, y tengo derecho legal a esta. Si no te gusta, ese es tu problema porque yo no me iré. Algunos creyentes han hecho casi lo mismo con Satanás. Le han dado un lugar en sus vidas, y no pueden desalojarlo. ¿Por qué? Porque el lugar que le han dado a Satanás se ha convertido en su fortaleza. Por consiguiente, lo importante es comprender cómo Satanás construye una fortaleza en las vidas del pueblo de Dios. ¿Qué hacemos que ocasione que él se sienta en casa? Escudineemos los versículos en el contexto alrededor de Efesios 4, versos 27 y 30. La mentira. ¿Qué cosas crean un clima agradable para el diablo? Por favor, mire Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si su vida no está cimentada en la verdad absoluta, total e impecable, usted está creando un clima donde Satanás se sentirá bienvenido. En Juan 8, 44, Jesús reveló algo acerca del diablo. Dijo, Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si usted realmente quiere que el diablo se sienta en casa en su vida, entonces vivirá una mentira, amará una mentira, e incluso creerá una mentira. Satanás es el príncipe de las tinieblas, y la mentira proviene del reino de las tinieblas. Por el contrario, el reino de Dios está edificado sobre la verdad. En Juan 14, 6, el Señor Jesús afirmó, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Al Jesús orar al Padre, Él atestiguó, tu palabra es verdad. Y a su vez, en primera de Juan 5, 6, asegura, el Espíritu es la verdad. Deseo que se pregunte, ¿existe alguna área de deshonestidad en mi vida, incluyendo las llamadas mentiritas blancas, que pueden llegar a ser un lugar de residencia para el diablo? Sabía que usted puede mentir con el tono de su voz, o con sólo poner una cara de sorprendido. Permítame darle un ejemplo. Cuando estaba en la universidad, pastoreaba una pequeña congregación ubicada a 130 millas de distancia, la primera iglesia bautista de Felsmer en la Florida. Una noche al conducir de regreso a la universidad, me di cuenta que uno de los faros o focos del carro se había quemado, mas esperaba poder llegar a la universidad. Al ir manejando una patrulla de tránsito me detuvo. Cuando salí del coche, el policía me preguntó, hijo, ¿sabes que una de las luces delanteras no funciona? ¿Cómo? ¡Que está quemado uno de los faros! Le contesté. El oficial me dijo que lo reparara, y le respondí, sí, señor. Mas cuando me monté en el carro, el Espíritu Santo me desgarró. Adrián, tú mentiste. No, yo no mentí, señor, yo dije la verdad. Sin embargo, la convicción del Espíritu Santo estaba dando exactamente en el blanco. Pude haber hablado la verdad, pero dije una mentira con el tono de mi voz, que insinuó que yo no tenía ni idea de que el faro estaba quemado, hasta que el oficial me lo informó. Esa mentira afligió al Espíritu Santo, y tuve que confesarlo. Si existe en su corazón alguna área que no está basada en la verdad absoluta, usted le ha construido una casa al diablo. Si usted vive una mentira, cuenta una mentira, ama una mentira, prolifera una mentira, usted le ha creado una residencia a Satanás. Tan seguro como que a un vencejo azul le gusta cierto tipo de casa, el diablo exclamará, creo que puede estar muy cómodo aquí. ¿Es usted una persona dada a la ira? ¿Está ahora mismo enfadado por algo? ¿Sabía que cuando usted está furibundo es como Satanás? El diablo posee tendencia hacia la ira. La Biblia nos cuenta en Apocalipsis 12, 12 y 17 que Satanás hierve con gran ira. Por lo tanto, si usted es una persona iracunda, el diablo se sentirá en casa en su corazón. Efesios 4, 26 nos exhorta, ¡Airaos, pero no pequeís! No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En una sección acerca del enojo quizás le parezca extraño que utilice este versículo porque nos menciona que nos airemos, no obstante añade, pero no pequéis. Bueno, ¿cómo puede uno enojarse y no pecar? Se le llama ira justa. Esta es el tipo de ira que el Señor Jesús manifestó cuando volcó las mesas de los cambistas en el templo. La forma de airarse y no pecar es enojarse con el pecado. Usted puede darse cuenta de mucho acerca del carácter de un hombre, por lo que lo hace irritarse. Algunos no se enojan con el pecado, pero sí los puede encontrar retorciendo un palo de golf alrededor de un árbol. Ellos se enfadan con lo equivocado. Hay hostilidad e ira en su corazón. ¿Alguien le ha hecho mal y usted aún está enfadado al respecto? ¿Está usted enojado con su jefe, su vecino, su cónyuge, sus hijos, sus padres, o con alguien en la iglesia? Bien, ellos se lo merecen, dirá usted. Quizá sea así, mas se lo merece usted. Es decir, ¿merece usted lo que le va a suceder cuando el diablo transforme su ira en una fortaleza? Sea lo que sea que le hayan hecho, lo va usted a empeorar al convertir su vida en un campamento para Satanás. Es una tontería hacer eso. Efesios 4.28 enseña, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No sólo es Satanás un mentiroso, un ser lleno de ira, sino también es un ladrón. Juan 10.10 atestigua, el ladrón, o sea, el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Si existe el robo en su vida, tenga la plena seguridad que Satanás ha ganado terreno que usted necesita recuperar. Marcos capítulo 5 habla de un hombre poseído por demonios que vivía en un cementerio, gritando entre los montes e hiriéndose con piedras. Piensa en lo que el diablo le había hurtado a ese hombre. Satanás le había robado su lucidez, su libertad, su familia, su gozo y su salud. Ahora voy a poner el dedo en la llaga, así que prepárese. Si usted se lleva del trabajo a su casa tan sólo un lápiz de valor mínimo que no le pertenece, le ha provisto un lugar al diablo. Esto puede parecer muy severo. Mas Lucas 16.10 dice, El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Una persona que se roba un lápiz que solamente cuesta unos centavos tiene el potencial latente de robarse un rol de pagos de ciento cincuenta mil dólares. Jesús explica que si somos deshonestos en lo poco, a su vez somos deshonestos en lo mucho. Un día comencé realmente a entender esta verdad. Yo solía decir, si soy capaz de robar poco, entonces soy capaz de robar mucho. Sin embargo, eso no es lo que Jesús enseña. El Señor enseña que la deshonestidad en lo pequeño es igual a la deshonestidad en lo grande. Para un Dios santo, hurtar es hurtar, el tamaño de lo robado no tiene importancia. Si por medio de las habladurías o chismes una persona asesina el carácter de otro individuo y roba su reputación, esa persona es un ladrón. La gente que no diezma es ladrona. Puede ser que usted piense que esto es demasiado duro, pero es la palabra de Dios. Malaquías 3.8 lo afirma. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Sé que esto se encuentra en el Antiguo Testamento, que fue escrito para los judíos bajo la ley mosaica, y que nosotros estamos bajo la gracia. Con todo, cualquiera que permita que la gente bajo la ley haga más de lo que nosotros hacemos bajo la gracia, es una deshonra a la gracia. Jesús declaró, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Alguien puede objetar, en el Antiguo Testamento la décima parte correspondía a Dios, más en el Nuevo Testamento todo pertenece a Dios. Esto suena piadoso, pero la realidad es que en el Antiguo Testamento todo a su vez pertenecía a Dios. Todo ha pertenecido siempre a Dios. Muchos creyentes le han hurtado a Dios sus diezmos y sus ofrendas de amor. Cuando actuamos así, llegamos a ser como el diablo, quien trata de robarle a Dios. Y no solamente es el diablo un ladrón, sino que también es obsceno. Si usted es dado a usar vocabulario indecente, entonces le está dando un lugar a él. Pablo nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Algunos piensan que la frase, ni truanerías, se refiere al humor, así que concluyen que no deberíamos usar el humor. Más, esto no es de lo que Pablo habla. No tiene nada que ver con el humor. Usado apropiadamente, el humor es un regalo de Dios para renovarnos, relajarnos y refrescarnos. Por el contrario, Pablo está refiriéndose a las conversaciones que degradan a la gente. Existen ciertos tipos de lenguaje e historietas que derrumban, que no edifican. Estos destruyen y deshonran. Quienes cuentan estos tipos de relatos lo hacen porque tienen sus corazones contaminados. Jesús dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas Dios digo que, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Si usted es una persona amargada, rencorosa, usted no tiene gozo en su corazón. Puede estar en la iglesia sonriendo y cantando alabanzas, pero si existe amargura en su corazón, usted no posee ni gozo ni victoria. Si guarda amargura en su corazón, está arruinando su vida, contaminando a la gente a su alrededor y envenenando la vida de su iglesia, usted le está dando lugar caída al diablo. ¿Sabía usted que el diablo es un amargado, un rencoroso? Satanás tiene un odio rencoroso contra el pueblo santo de Dios y lo persigue, tratando de cualquier forma de liciarlo. Apocalipsis 12, 12 dice, ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Cuando usted permite que la amargura eche raíz en su corazón contra alguien, usted es como el diablo. Usted desea vengarse. Sin embargo, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia, ante sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este pasaje demuestra que la amargura frecuentemente conduce a la difamación. ¿Sabía usted que la palabra diablo significa difamador? Apocalipsis 12, 10 llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. Si usted es un difamador, un calumniador, o si habla cualquier tipo de malevolencia, usted literalmente está llevando a cabo el trabajo del diablo. Permítame mostrarle cómo trabaja el diablo. Primero, él crea amargura. Alguien le hace mal, usted se siente herido, y cree poseer el derecho de estar resentido. Después de un tiempo esa amargura se convierte en enojo. La palabra griega para el enojo tiene la idea de algo que se quema por dentro, una combustión interna. Es como trapos que arden lentamente en un desván o en un armario. Si usted no pone término a su amargura, empezará a quemarse lentamente. ¿Lo ha sentido usted alguna vez? Yo sí lo he sentido. Es lo que la Biblia llama enojo. La palabra que sigue en este pasaje de Jesús es ira. Después de un tiempo esos trapos que ardían lentamente estallan en llamas y emergen como ira. Con todo, el diablo aún no ha terminado. Esa ira se convierte en gritería, que significa hablar a gritos. ¿Ha observado alguna vez a una persona guardar amargura, encolerizarse lentamente y luego explotar en ira? Se ponen hostiles. Cuando usted les habla, comienzan a responder fuerte y más fuerte, enrojeciéndose. Esto es gritería. Pero de eso hablaremos en el próximo programa. Antes de terminar, quisiera preguntarle, ¿es usted una persona propensa a la amargura, al enojo, a la ira? ¿Sabe que Dios puede cambiarle si usted se lo permite y se arrepiente sinceramente por su manera de ser? Si tiene ese sincero deseo, le invito a decir conmigo la siguiente sencilla oración. Querido Dios, reconozco que mi vida está dominada por la amargura. Reconozco que soy una persona muy pronta para el enojo y la ira, y vengo a pedirte perdón. Señor Jesús, sé que Tú me amas, y quieres darme una nueva vida, si creo en Ti. Creo en Ti, y este mismo momento, por fe, te recibo como mi Señor. Y mi Salvador, toma el control de mi vida, y guíame de acuerdo. Sabía que toda área de pecado no confesado en su vida es una justificación legal para que Satanás se quede. Hasta que usted no confiese ese pecado y le pida a Dios que le perdone y le limpie de sus pecados, el diablo tiene todo el derecho de edificar fortalezas en su corazón. Dios no aceptará coartadas o excusas por el pecado. Usted puede decir, pero yo tengo mis derechos. Amigo, usted no posee más derechos que los que tiene un hombre muerto. Usted está crucificado con Cristo. Le pertenece a Él. Usted no tiene ningún derecho de afligir al Espíritu Santo de Dios. No tiene ningún derecho de dar lugar al diablo en su corazón. Usted no es dueño de sí mismo porque ha sido comprado con la preciosa sangre de Jesucristo. Usted debe glorificar a Dios en su cuerpo, en su mente y en su espíritu, puesto que todo le pertenece a Dios. Y su arrepentimiento no debe ser sólo un remordimiento por el pecado cometido, sino un terminar para siempre con el pecado. Acompáñenme en la segunda parte del mensaje, cómo derribar las fortalezas de Satanás en su vida. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y actor, doctor Adrián Rogers, subiendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande. El Amor que Vale. A continuación, un edificante mensaje del doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Envío para todos ustedes, amigos oyentes, mi cordial saludo de bienvenida a este programa, El Amor que Vale. En el programa anterior empezamos a estudiar cómo derribar las fortalezas de Satanás en su vida. Y dije que el diablo nunca jamás podrá apoderarse de ninguna área de nuestra vida a menos que nosotros se la demos. Por eso Pablo, escribiendo a los creyentes de Éfeso entonces, y a nosotros ahora, nos advierte para que no le demos lugar al diablo, puesto que una vez que usted ha creado un clima o ambiente para el diablo, él va a ponerse inmediatamente a trabajar en todas las otras áreas de su vida. En Efesios 4, versículos 27 y 30 leemos, Ni deis lugar al diablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y en el versículo 25 Pablo dice, Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y en Juan 8, 44, Jesús reveló cosas muy importantes acerca del diablo. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si usted realmente quiere que el diablo se sienta como en casa en su vida, entonces vivirá de mentiras, amará las mentiras, y creerá mentiras, porque Satanás es el príncipe de las tinieblas, y la mentira proviene del reino de las tinieblas. Por el contrario, el reino de Dios está edificado sobre la verdad. En Juan 14, 6, el Señor Jesús afirmó, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, al orar al Padre, atestiguó, Tu palabra es verdad. A su vez, en primera de Juan 5, 6, se nos dice, El Espíritu es la verdad. Si existe en su corazón algún área que no está basada en la verdad absoluta, usted está construyendo una casa para el diablo. Efesios 4, 26 nos exhorta, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo puede uno enojarse y no pecar? Bueno, esa circunstancia se llama ira santa. Es el tipo de ira que Jesús manifestó cuando volcó las mesas de los cambistas en el templo. La forma de airarse y no pecar es enojándose con el pecado. Usted puede darse cuenta de mucha cerca del carácter de un hombre o de una mujer, por lo que lo irrita. Algunos no se enojan en lo absoluto frente al pecado, pero los puede encontrar doblando furiosos un palo de golf, o rompiendo una raqueta de tenis. Su enojo y enfado, está equivocado. Hay hostilidad e ira en su corazón. Alguien le ha hecho mal y usted aún está enfadado al respecto. Está enojado con su cónyuge, su vecino, su jefe, sus hijos, sus padres, sus amigos, o con alguien en la iglesia. Sea lo que sea lo que le hayan hecho, lo va usted a empeorar al convertir su vida en un campamento para Satanás. Hacer eso es una verdadera necedad. Efesios 4, 28 enseña, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No sólo es Satanás un mentiroso, un ser lleno de ira, sino que también es un ladrón. Juan 10, 10 nos dice, el ladrón, o sea, el diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Amigo, si existe el robo en su vida, tenga la plena seguridad que Satanás ha ganado terreno que usted necesita recuperar urgentemente. Ahora voy a poner el dedo en la llaga. Está listo. Si usted se lleva del trabajo a su casa tan sólo un lápiz de valor mínimo, pero que no le pertenece, le ha provisto un lugar al diablo. Esto puede parecer muy severo, pero en Lucas 16, 10 leemos, el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Una persona que se roba diariamente un lápiz que cuesta unos pocos centavos tiene el potencial latente para robarse un rol de pagos de un cuarto de millón de dólares. Jesús explica que si somos deshonestos en lo poco, tenemos el potencial para ser deshonestos en lo mucho. No sólo el diablo es un ladrón, sino que también es un obsceno. Si usted es dado a usar un vocabulario indecente, entonces le está dando lugar al diablo en su corazón. Pablo nos dice, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Algunos me preguntarán, Pastor, ¿cómo trabaja el diablo? Primero él cree amargura. Alguien le hace algún mal a usted, y se siente herido, y cree poseer el derecho de estar resentido. Después de un tiempo esa amargura se convierte en enojo, y el enojo conlleva la idea de una ardiente combustión interna. Luego el enojo da paso a la ira, y la ira se convierte en gritería, que significa hablar a gritos. ¿Alguna vez ha observado a una persona guardar amargura, encolerizarse lentamente, y luego explotar en ira? Se ponen hostiles, y cuando usted les habla, comienzan a responder fuerte y más fuerte, enrojeciéndose. Esto es gritería. ¿Qué sucede después? La gritería se transforma en maledicencia. Usted está furioso, comienza a decir algo, y el diablo le incita. Sí, 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 dile esto y también dile aquello. Las palabras malévolas empiezan a brotar. Usted dice cosas que no siente. Cuando estamos fuera de control decimos cosas como, te odio, nunca llegarás a hacer nada. Desearía que nunca nos hubiéramos casado. Desearía que estuvieras muerto. Más tarde daríamos un millón de dólares si pudiéramos retractarnos de lo dicho. No obstante, el diablo está allí insistiendo, sí, es cierto, dile esto también. Se siente bien por un tiempo, pero lo que comenzó como amargura finalmente acaba en maledicencia. Antes de que usted se dé cuenta, usted deseará hacerle daño a alguien. Quizás usted quiera cortar su ayuda financiera, o abandonar a esa persona para hacerle sufrir. Cuando llegamos a este extremo, el diablo ya ha llevado a cabo un malévolo trabajo en nosotros. Le hemos abierto la puerta y permitido que construya una fortaleza en nuestras vidas. Y digo, permitido, porque Satanás no puede ocupar ningún lugar, a menos que nosotros se lo demos. Sabía que usted puede romper el corazón de Dios. Cuando damos lugar al diablo, destrozamos el corazón del Espíritu Santo. Esto debido a que permitimos que este templo comprado, adquirido con la preciosa sangre de Jesús, llegue a ser un nido para Satanás. Le abrimos la puerta al diablo, y el amado Espíritu de Dios llora, y Satanás se ríe, burlándose de las cosas sagradas de Dios. Si vamos a desalojar al diablo y derribar sus fortalezas, necesitamos seguir tres pasos. Primero, el arrepentimiento. En primer lugar debe haber arrepentimiento. Efesios 4, 22 al 24, exhorta, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra despojaos significa acabar con. Debemos derribar las fortalezas al confesarlas y abandonarlas. No existe otra forma de lidiar con el pecado. Lo que se dio a Satanás, usted debe volverlo a tomar. Nunca podrá reposeerlo hasta que se arrepienta. Ahora bien, usted jamás lo recuperará hasta que no lo despoje de la autoridad legal que él posee en su vida. Toda área de pecado no confesado en su vida es una justificación legal para Satanás. Hasta que usted no confiese ese pecado y le pida a Dios que le limpia de éste, el diablo tiene todo el derecho de edificar una fortaleza en su corazón. Dios no aceptará una coartada o una excusa por el pecado. Usted puede decir, «Bien, yo tengo mis derechos». Amigo, usted no posee más derechos de los que tiene un hombre muerto. Está crucificado con Cristo, le pertenece a Él. Usted no tiene ningún derecho de afligir al Espíritu santo de Dios. No posee ningún derecho de dar un lugar al diablo en su corazón. Usted no es dueño de sí mismo. Usted ha sido comprado con un precio. Usted debe glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu, puesto que ambos le pertenecen a Él. El arrepentimiento no es simplemente estar quebrantado por su pecado, sino acabar con su pecado. Después de arrepentirse, usted todavía debe limpiar su casa. Usted debe entrar allí con un poder legal, que es el nombre de Jesús, y reposeer ese terreno. La Biblia dice, «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». No se coloca en su parte, pero le pertenece al revés. El médico usa con tu pecado,no quien recuerda el widely de México y no hablo o shines en su 하루 de你看. ¡Suscríbete al canal! Si usted no resiste al diablo, él no se va a ir a ningún lado. Usted tiene que decirle al diablo, me he arrepentido de mi pecado, la deuda está cancelada, se acabó, tú no posees más ninguna autoridad legal en mi vida. Te he dado un lugar, pero lo vuelvo a tomar en el nombre y con la autoridad de Jesús. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Tú estás traspasando la propiedad de mi Padre, y en el nombre de Jesús, vete. Haga esto, y él huirá de usted. Si usted trata de resistir al diablo con pecado sin confesar en su corazón, él se reirá en su cara, él se burlará de usted. Primero debe ver arrepentimiento para poder luego resistirlo. Efesios 4, 23 y 24 enseña, Renováos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. No le fascina la frase, santidad de la verdad. Que Dios nos perdone este tipo de santidad beata, falsa, que no es del todo santidad. No es suficiente despojarse del hombre viejo. Usted debe vestirse del nuevo hombre. Debemos ser renovados en espíritu y corazón. Debemos cambiar las tinieblas en las que hemos vivido por la luz de Dios. Note lo que la palabra dice concerniente a esto. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es, en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos que elegir. Nosotros podemos afligir al Espíritu de Dios y estar llenos del diablo, o podemos echar al diablo y estar llenos del Espíritu de Dios. No hay lugar para el diablo cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando la Biblia exhorta, sed llenos del Espíritu, ¿qué quiere decir? Estar llenos del Espíritu de Dios significa que no existe una sola habitación en el templo de nuestros cuerpos y corazones donde Él no sea bienvenido. No hay ni un solo armario del cual Él no tenga la llave, ya sea en lo referente a nuestra vida sexual, social, posición política, o en lo referente a nuestros negocios o a la iglesia. Debemos estar llenos del Espíritu Santo en las cosas grandes y pequeñas de nuestras vidas, tales como el dinero, la condición física, la alimentación, el descanso y el despertar. Nosotros debemos entregarle las llaves de todo. El arrepentimiento, la resistencia y la renovación son los pasos necesarios para derribar las fortalezas de Satanás en su vida. No trate de arrepentirse hasta que usted no lo vaya a hacer de corazón con honestidad y esté listo para enfrentar su pecado. No trate de resistir hasta que usted no se haya arrepentido, y no trate de llenarse del Espíritu Santo y de renovarse hasta que usted no haya resistido al diablo, hasta que usted no haya elegido ponerse en contra de Satanás y no se haya rendido al bendito Espíritu Santo de Dios. Mi apreciado amigo o amiga, posiblemente al escuchar este programa, el Espíritu Santo le recalcó que usted tiene fortalezas en su vida, pero no sólo le afirmó que posee fortificaciones, sino también le reveló que no es salvo, que usted no ha nacido de nuevo. La única forma de tener victoria en su vida es por medio de la sangre, su nombre y autoridad del Señor Jesucristo, y si Él no es su Señor, nunca podrá, con su propio poder, derribar los fortines de Satanás. Por consiguiente, permítame preguntarle, ¿ha entregado sin reserva su vida al Señor? ¿Tiene la seguridad de que, si fuese a morir en este instante, irá directamente al cielo? Si no, por favor déjeme decirle cómo puede recibir el regalo de la vida eterna. Primero, tiene que entender que usted es pecador, admita su pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Segundo, debe entender que no se puede salvar por sus propios esfuerzos. La Biblia nos explica claramente que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Otra vez, por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tercero, debe creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por sus pecados. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto significa que murió en su lugar. La pena de su pecado fue pagada con la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Cuarto, debe poner su fe en Jesucristo, y únicamente en Él para ser salvo. Acéptelo como salvador. La sangre de Cristo no le sirve de nada hasta que la reciba por fe. La Biblia afirma, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Ha tomado este importantísimo paso de fe. Si no, urge que lo haga en este momento. ¿Por qué? Porque Jesús es la única forma de llegar al cielo. Hablando de Jesús, en Hechos 4.12, el apóstol Pedro testificó, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Jesús mismo enseñó, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Está dispuesto a elevar una sencilla oración a Dios. Por favor, repita conmigo, Amado Dios, sé que soy pecador. Sé que Tú me amas y deseas salvarme. Jesús, yo creo que Tú eres el Hijo de Dios, quien murió en la cruz para pagar por mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos. Ahora me alejo de mis pecados, y por medio de la fe, te recibo como mi Salvador y mi Señor, en forma personal. Entra en mi corazón, perdona mis pecados, y sálvame. Señor Jesús, en Tu nombre te lo suplico. Amén. Si elevó esta oración de todo corazón, Dios lo escuchó y ya le salvó. Jesús prometió que al que Él viene no le echará fuera. Él le hará un hijo de Dios, si cree en Él. Mas a todos los que le recibieron al...